Vamos a hablar del producto que nosotros ofrecemos, porque un multinivel sin producto es pirámide y es estafa. Para que un negocio sea legal, tú tienes que comprar algo, ¿se entiende o no? Y nosotros vendemos el producto más tangible del planeta Tierra, que es terreno. En otras palabras, bienes raíces. La mejor inversión que existe en este mundo, ¿cuál es? Bienes raíces. Y tú tienes la bendición de haber nacido en la mejor ciudad para invertir en América Latina. Lo que hace el Grupo Sion, gracias a ese modelo de negocio, te permite recomendar. Vas al parque, conoces el terreno de algún amigo, te encanta, te gusta, lo recomiendas a alguien y la empresa te paga una comisión. Pero no queda ahí, cuando empezás a ayudar a recomendar, cuando comenzás a capacitarte, cuando entendés el modelo y ayudás a alguien más, también te paga. Aquí le gusta esto. Este es el futuro de este país. Este, como antes decían, este pueblo, esta ciudad, este que nos acoge con los brazos abiertos, es el futuro de este país. Y tenemos que seguir luchando para que crezca más entre nosotros. ¡Es un aplauso a todos!